No, pero más o menos. Le dije, vaya, le puse de choque lo siguiente, vaya, mira, ok, te voy a dar otra oportunidad, pero eso sí, ojalá que no me arrepienta de mi decisión, porque yo sé que últimamente vos has andado metiéndole cizaña a otros, y prácticamente es como que tenga un Judas ahí dentro del canal. Entonces, espero de que no me vaya a equivocar y que de verdad tu cambio sea real y que lo demostres, que de verdad querés cambiar. Entonces, me respondió él, muchas gracias, ya va a haber que hoy sí le voy a echar ganas, que hoy va a haber un cambio en mí, que todo va a ser diferente y que no se va a arrepentir de la decisión que está tomando. Vaya, chivo, hasta ahí llegamos, eso era como las 3, 4 la tarde, quizás. No sé si dijo algo o no. No, bueno. ¿Ya te había ido vos, quizás? Sí, yo ya estaba en el grupo, pero vi que escribió en el grupo que estaba de regreso, parece que... ¿En otro grupo que tenían ustedes? En el cumpleaños, en el cumpleaños, es cierto. Ahí puso, muchachos, estoy de regreso, algo así, no me recuerdo cómo... Eso es tan feo. Y de ahí empezaron todos a decirles que bueno, que no quiero... No, no, porque ahí no es de ahí. Yo no voy a ir, pero... Sí, a los paro, porque le ponen los ángulos. Sí, pues sí, ajá. Y tampoco la he hecho, el mar, andate, mejor andate o lo que sea. Yo no comenté, porque no comenté. Yo me recuerdo que ese día, ella estaba en el banco, me regañaron por utilizar teléfono, pero le escribí unos mensajes bien bonitos y todo, y así ya te sale que... Pérese, camarada... ¡Parranda! ¡El que adelanta la cosa! ¡Uno, dos, tres, que no cae! ¡Ay! ¡El diablo, el diablo! ¡Ajá, vaya! Entonces, este... ¡El que adelanta la cosa! ¡Parranda! Ok. Entonces, um... ¡Ah! ¡Qué rey! Um... Ok. Ok. Entonces, eso era como las tres de la tarde. Ah, lo que me dijo él, que mire, le estoy pidiendo dentro del... Ajá, vale, tanto que me escribía, que yo le estoy diciendo, porque todos me dicen que hable con usted, que usted es de buen corazón, que me va a dar otra oportunidad, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces, por eso es que le estoy pidiendo otra oportunidad, y que no sé qué. A mí hasta miedo me hable. Vale, ajá. Entonces, este... Llegó el siguiente día, que ya era martes, ¿verdad? Era el siguiente día, que era martes. Entonces, yo me desperté, quizás como a eso de las cinco y media, porque me iba a venir cinco, cinco y media. Me iba a venir temprano para acá, para Las Delicias, para... Creo que íbamos a hacer ejercicio, no sé qué ya. Entonces... Después del ejercicio, reunión. Ajá, vaya. Entonces, me vine temprano, va. Pero cuando yo me desperté y vi mi teléfono, veo un mensaje de él, como a eso de las cuatro cincuenta y algo, cuatro treinta. De la mañana. De la mañana. De la mañana. Y decía... Decía lo siguiente, va. Mire, muchas gracias por la oportunidad, pero siempre no voy a llegar. Imagínese. Ya había alquilado carro. Ajá, después de haber pasado el día lunes. Ajá, acá vale, imagínese que andaba almorzando con la familia y nada, va. Ese día. Ajá. Quizás el de a martes le estaba perdiendo. Ángel me dijo a mí que sí había alquilado carro. Sí, pues sí. Entonces, Chivo, va. Ok, ya no le respondí la verdad, que dije, ¿para qué le respondo? Pues sí, se fue, se fue. Ok, entonces, este... Ah, no, sí le puse, vaya, ok, suerte en todo, le puse yo, que te vaya bien, suerte en todo, así nomás. Ajá. Entonces, ya después, ok, pasó el día martes y todo. Ajá. Y más tarde me cae un mensaje y me vuelve a decir, mire, uno de bichos tontos, uno de un bicho no sabe lo que hace. Uno de bicho no sabe lo que hace, me dice. Pico latino. Cree que me da una oportunidad. ¡Ostras! Y entonces, ahí sí ya no le respondí. ¿En la tarde? En la tarde, martes. Él estaba jugando. Yo por eso, porque también los niños le decían a aquella, que si le daba trabajo, entonces, la... ¿A quién? Ah, la Pepa. Sí, entonces, este... No, y la Pepa lo dijo, yo, un parejo en vivo, parece que no estaba seguro de lo que le había dicho. O sea, ella como que le había dicho que sí, no, que iba a la verba. Sí, yo creo que también a Nano le mencionó. Ay, pero no le quería pescar a los... ¿Dónde fuera? ¿En la atarraya? Estaba tirándole... Vaya, entonces, los otros... Como ese día cambié de teléfono, no tengo los otros mensajes, pero sí tengo el otro, va. ¿Qué dice? A las 4.35 fue el mensaje que dice, buenos días, cama. Solo simplemente agradecer por todo y, pues, bueno, sí, ya no llegaré entonces. Entonces, le puse yo, ok, suerte en todo. Eso fue el día, mate, 14 en la mañana. Yo le escribí a las 6.25 y al final a la 1 y 8 le pregunté yo, va. ¿Tenía dinero del canal aún? Porque él tenía una responsabilidad de caja chica, pues, si puede decir así. De cuando alguien necesitaba, o sea, yo le transfería a él, él iba al cajero, lo sacaba. Y tenía dinero efectivo por si alguien de ustedes necesitaba ir a comprar gasolina, ir a comprar adorno, ir a comprar esto, lo otro. Es cierto. Él le daba el dinero y... Ajá, porque supuestamente él estudió para contador, va. Entonces, se le facilitaba sumar y restar, así de fácil, dinero que él daba, entregaba, le entregaban facturas y todo. Entonces, eso es lo único que hacía y no lo hacía ni siquiera con ganas. Hasta por eso se enojaba. Entonces, le pregunté yo, ¿tenía dinero del canal aún? No me contestó. Ya no me contestó. No me contestó para nada. Eso fue el día martes 14. No me respondió nada. O sea, me dejó... Solo he visto el mensaje. Aparte de eso, también a él le había dado el dinero que había sobrado de los... ¿Cómo se llamaba arriba? Los laureles. Los laureles. Los laureles que sobraron, no me acuerdo, 500, 600 dólares. Yo se los había dado a él. Porque como aquí viene mucha gente pidiendo ayuda en las mañanas a veces. Entonces, le dije a él, vaya, mira, cuando venga gente, tener igual dinero, me consultas qué necesita la gente y yo te voy diciendo sí o no y cuánto. Entonces, él llevaba con ese dinero que lo tenía aparte, él llevaba la cuenta con un control del dinero que se iba repartiendo en las ayudas. Entonces, yo le pregunté que si todavía tenía dinero de la ayuda o del canal, obviamente, y no me contestó. Ok, entonces, eso quedó así en el limbo. El siguiente mensaje que le digo, que me lo mandó el siguiente día, y esto ya era miércoles 15, si no me equivoco. Esto me puso a la 1.23. Cama, buenas tardes. Acepto, me di en la jeta como dicen. Pero sí, soy sincero. Deme la chance ahorita cuando, pues sí, uno de bicho dice la regué. Pero, pues siento que si buscándolo y pidiéndole de corazón, yo me comprometo a hacer todo bien. Y créame más que todo, porque en serio, mi mamá está enferma y de eso no le miento. Quizás lo que a mí me afecta mucho es no tener consejos de mi papi. Solo le pido, piénselo, sé que usted es una persona dura, pero grande de corazón. Y sí me arrepiento de mis actos. Eso fue el último mensaje. Ahí sí ya dije yo, ya no vale la pena contestarle. Y lo dejé así nomás. O sea, ni él me contestó si tenía dinero o no tenía dinero mío de las personas subitorias de la ayuda. Entonces dije yo, así quedó, no me respondió. Entonces dije yo, ¿para qué le voy a contestar? Y empezar a caer otra vez en lo mismo círculo, en el mismo juego. Entonces ahí sí ya no le contesté ya nada. ¿Por qué cuando vino a pedirle la oportunidad, por qué no le dijo de eso, del dinero de un solo hombre? Pues sí, cabal. El Chele también tenía esa responsabilidad con su gasto que tenía, pero el Chele me dijo, te quiero entregar cuentas antes de irme. Pa, 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 esto, esto, esto tengo, tomate, lo voy a depositar, esto es de aquí del canal. Y me lo depositó. Como decimos, a planchado. Ajá, cabal. Cuentas, cabal. Entonces no estoy diciendo que robó, no estoy diciendo nada. A lo mejor ya no tenía dinero y por eso ya no me contestó porque ya se había acabado todo el dinero. No estoy diciendo que el bicho es mañoso, no estoy diciendo absolutamente nada. O sea, lo único que no me entregó cuenta y la responsabilidad de él habría sido entregarme una cuenta o contestarme ese mensaje y decirme, mire, ya se me había acabado el dinero y ya no tenía nada. Allá había, allá había un buen momento así, había un montón de recibos, no sé si de eso. Sí, son de eso, pues, pero si uno sirve, si no se cuadra cuánto, cuánto es lo que había gastado. Pero, o sea, como digo, la última vez que le había depositado ya había pasado más de una semana. Lo más seguro que lo que le había depositado, que no era mucho, ya se había gastado, pues, porque aquí hay mucho gasto. Solo don Julio se lleva como 300, 400, como 400 dólares, vean, una semana. 400 dólares a la semana solo para comprar alimentos para los animales concentrados. Entonces lo más seguro que no tenía ya dinero. Pero la ayuda, sí, no sé si podría tener tal vez unos 100 dólares, no sé, y ese dinero si no es mío, sino que es de los suscriptores. Pues sí. Entonces, como digo, yo no estoy diciendo que el bicho me robó, no estoy diciendo nada, nomás que no me entregó cuenta y no me dijo, ok, no tenía ya nada, sino que me dejó ignorado el mensaje. Exacto, eso, ajá. Entonces a lo mejor se le olvidó, no vio el mensaje, no sé, pero la verdad yo no me siento que haya robado, no me siento ofendido, no me siento nada. Se fue, se fue y no pasó nada. No, nada, o sea, nada. O sea, ya, allá él si tenía 20 dólares y se quedó con los 20 dólares o si tenía nada y no dijo que no tenía nada. O sea, ya, ya, ya él. O sea, lo que yo sé que no fue mucho dinero, porque ya para cuando él se fue ya lo más seguro es que ya no tenía. Pero sí, tal vez de las ayudas, pero como no me demostró que ya no tenía nada de la ayuda, pues yo no puedo decir no, ya no había, porque no me demostró. Entonces, de repente, pues, voy viendo que empiezan a mandar imágenes de que ya en Instagram ya estaba promocionando un canal propio. Y después empieza a subir videos hasta ya viejos de grabado, que había grabado antes, mucho antes de haberse ido con Felipe y así. Entonces, todo eso, pues, a mí, pues sí, llegué a lo que yo sospechaba de que él lo venía ya planeando con mucho tiempo anticipado. Que él se quería salir y quería crear, pues, su propio canal. Contenido, pues, y cosas que lo han hecho no solo él, sino que lo han hecho muchos integrantes, muchísimos, otros que no le ha ido bien, otros que le ha ido bien y así suyamente. Pues esto, pues sí, cuando alguien se sale como Nano, Banano, antes de salirse, él me dijo, cuando ya me salga del canal, no voy a crear un canal. Téngalo por seguro que yo no voy a entrar en eso. Y entonces, ajá, cabal, aquí voy a estar, no, pero no, ajá, vamos a lo de contenido. Él dijo, entonces, te le hago una, chico. Él no estaba aquí, pues, no está ahí. El moradito, no está ahí, no. Hola, Jenny. Ok, entonces, este, él dijo, cuando yo me salgo, bueno, los planes de él hice para Estados Unidos y lo hablaba y lo hablaba, pero no le funcionó. O sea, no le salieron los planes como quería. Entonces, me dijo a mí, yo otro canal no lo voy a crear.